una pregunta muy curiosa para algunas personas que tal vez quieren entrar a estudiar este tipo de carreras es cómo son los exámenes de ingeniería en TIC más o menos para darles una idea a estas personas que quieren conocer pues ya que partimos del hecho de que estamos en una carrera que es muy abierta y que tiene muchas líneas la mayoría de exámenes tienden a ser muy prácticos demasiado prácticos entonces casi siempre es resolver algún tipo de reto algún tipo de problema y casi todo enfocado a la vida diaria entonces no sé un profesor de programación te dice tenemos el supermercado de equis que recibe tanta cantidad de ventas pero está desorganizado es un sistema muy obsoleto hay que diseñar el software para que la facturación esté bien eso pues en el caso de programación en el caso de telecomunicaciones pues empezamos a ver todo lo que es seguridad de redes montemos un servidor revisemos los protocolos de seguridad y así sucesivamente casi siempre son ejemplos muy prácticos que hay que resolver digamos que ahorita he enfocado ya como el quinto semestre de adelante se vuelven muy específicos los primeros semestres como digamos las materias básicas tienden a ser un poco teóricos un poco prácticos de modo que se compense en última pocas palabras después que no sea complejo siempre y cuando se quiera dominar el tema porque es que son tantos temas dependiendo del tema sube la complejidad es la palabra si tuviera la oportunidad de cambiarte carrera en este momento así en un 2x3 cuál elegirías y por qué si tuviese la oportunidad de cambiarme pues a estas alturas ya no lo contemplo pero entrando en el caso yo creo que me iría por mecatrónico con todo marcaron que de hecho fue una de mis primeras opciones antes de ingeniería en tic estudiar mecatrónica es que la había en una universidad que pues se caracteriza por estar de paro en paro y la verdad preferí pues no arriesgarse sí sí es que la verdad era un riesgo muy grande tenía que movilizarme también fuera de la ciudad para para los últimos meses digamos que la intermitencia iba a ser bastante alta y por eso decidí no inclusive lo pensé cambiarme de ciudad estudiar en medellín pero pues pasaron cosas y de un momento a otro sale ingeniería antiga acá en la universidad libre y cuando viví el pensum yo dije aquí fue